Arrancamos, arrancamos con este cordito titulado Yo Soy Héctor Hasta Tala, Jalisco Pariente y dice más o menos así Yo Soy Héctor, hoy me las presento Soy nacido en California y en Jalisco me han de ver Con mis amigos, familia y plebada que está al cien No le hacemos a la maña, pero si alguien se destrapa Sabemos lo que hay que hacer Yo me activo y en caliente me hago el brinco Si se busca responder Responsable en todos mis deberes Cuido ya de mi familia, esa es mi profesión Desde aquel amargo día que mi padre falleció Todos los días me acuerdo de la mano Caminando con el viejo que me crió Desde entonces no me rasco, seguimos arremangando como hoy Mis carnales, mi familia, los estimo Aquí no hay nada que hablar Aquí hay lealtad Esta en la Jalisco es donde disfruto Para aprender, vistear, no separar Y mi madre que es mi mamá y yo tesoro Diosito le dejo y dar Amigos, aquí son pocos Pero mi sangre no tarda en atorar Y mi madre que es mi madre que Viste¡ Y mi madre que es ¡Suscríbete al canal! Trabajamos ahora nuestra parte como prometimos Siempre cuidar lo que dejo Mi jefecito parcela de caña los heredó De aquí para arriba vamos en el ruedo Sin enredos como a mí me lo pidió Tío Martín gracias por darme su apoyo Y brindarlos protección Michoacán solo yo quiero decirle Aquella media naranja se llevó mi corazón Ojo de color mire y solito me enamore Mientras tanto me divierto roleteando Por mis tierras en los ranchos y ciudad Mi apelativo en solís y madera fina hay para tallar Mis carnales, mi familia los estimo Aquí no hay nada que hablar Aquí en lealtad Está en la Jalisco En donde te disfruto para aprender, pistear No sé parar Y mi madre que es mi más bello tesoro Diosito le de cuidar Amigos aquí son pocos Pero mi sangre no tarda en atorar Ahí quedó un paréntesis hasta la Jalisco Amigos aquí son pocos Amigos aquí son pocos Amigos aquí son pocos Amigos aquí son pocos Amigos aquí son pocos